Para que no haya dudas sobre las novedades de la convocatoria, sobre los plazos de presentación de las solicitudes, periodos de resolución y de pago y otros asuntos relacionados con la tramitación de dichas ayudas, técnicos de la Delegación de Agricultura y Pesca en Almería han mantenido una reunión con representantes de bancos y cajas de ahorros, organizaciones de productores y cooperativas, entidades reconocidas por la Consejería para ayudar a los agricultores en la confección y tramitación de las ayudas. En la reunión se ha informado a los representantes de las entidades de la posibilidad que tienen en esta convocatoria de justificar derechos de pago único con hectáreas cultivadas, con frutas y hortalizas, el nuevo periodo de referencia para el cálculo de la actividad ganadera y la asignación de nuevos derechos a los agricultores que se acogieron al arranque del viñedo. Los técnicos también les ha comunicado a los representantes de los agricultores y de los ganaderos que en esta campaña se pueden iniciar nuevos compromisos con la agricultura y la ganadería ecológica.